Buenos días mi gente, estamos aquí haciéndoles un vídeo para explicarles un par de los features, las ventajas y las cosas buenas que traen las alphas para que sepas cuando la gente pregunta mira que, ah yo no sé si la alphas tiene tu step, que si tiene speed density, que si tiene flex fuel pues te voy a decir que tienen todas por categoría ahora, ahora mismo, esto es un anuncio pequeño que después vamos a hacer otro vídeo enfocándonos en la nueva línea de las alphas wiring, pero ahora mismo tenemos dos familias de las alphas están las plug and play y las que tú alambras las wiring las wiring tenemos todavía la 2chan y la 4chan NEO las dos, que tienen un montón de features la 2chan es la más básica, la 4chan es un poquito más adelantada pero hoy, para referencia, les voy a decir la línea wiring nueva, que todavía estamos en fase de prueba pero ya aquí hay dos de ellas mira, mira, los conectores bien bonitos, los bolsitos y van a tener sus cases custom y todo pero, pues voy a dejarme llevar de esas para decirles los features que tiene cada una en orden creciente, pero se tienen que acordar que todas las alphas EQ corren el mismo sistema operativo no es como que vas a comprar una cobre y no va a tener 2step porque todas las alphas EQ tienen 2step te vas a comprar una cobre y no tiene cambos porque todas las alphas EQ tienen cambos te vas a comprar una cobre y no tiene map porque todas corren por map con speed density así que si esos son los features, pues vamos a empezar con la cobre, que es la que tengo aquí para que sepan los features que tiene primero que todo, la familia de la wiring es la copper, la bronce, la silver, la gold y la platinum que es la Macaracachimba, la que hace todo aquí tenemos la copper la copper tiene dos sallas de inyección, dos de bobina es una computadora básica pero en cuestión de código, ella tiene 2step ella tiene flex fuel tiene una entrada digital que puede escoger entre las dos cosas y puedes hacer 2step, flex fuel, ella cambia automáticamente si tienes gasolina normal y tienes un sensor de flex fuel y echas gasolina con etanol pues ella puede detectar ese contenido de etanol y cambiar para entonces pues subir el boost, cambiar el timing todos los features que si tú sabes cuál es la palabra flex fuel pues todas las alphas EQ tienen apoyo de flex fuel todas las alphas EQ tienen entrada de flex fuel sea plug and play, sea wiring, sea la que sea la entrada de flex fuel está y la entrada de 2step está en esta igual que está en todas las alphas EQ todas corren speed density que quiere decir que todas corren con un map sensor también puedes cambiar el método que ella usa para calcular masa ella puede leer flow meter aunque son bien pocos los casos que quisieran usar eso pero lo pueden hacer corren alphas N que en simple español es que corren por TPS si no tienes un map sensor y no tienes un flow meter puedes ponerle un TPS que lea de 0 a 5 voltios y con eso puedes hacer las tablas de gasolina y timing tiene multimapas ella tiene unas mapas que evitan sus mapas base que tú lo puedes cambiar dependiendo en lo que tú quieras si tú pones una resistencia variable tú coges y puedes escoger en qué punto de esa resistencia variable tú quieres que sea mapa 1, mapa 2, mapa 3, mapa 4, mapa 5 y puedes hacer hasta 7 mapas ahí todas tienen cambios la cobre que está aquí tiene aquí el pin de can high y can low míralos acá tiene los pines de can high y can low y ya que la cobre lo tiene créeme que todas las alphas EQ tienen cambios aunque tu carro no tenga cambios si compras una plug and play alphas EQ para tu carro va a tener un puerto de cambios o sea puedes ponerle un dash de cualquier cosa que nosotros apoyamos por cambios o un dash de estos racing que venden que se comunica por cambios todos funcionan con las alphas EQ todos corren su gasolina y chispa completamente secuencial obviamente esta que es la cobre tiene dos entradas de posición así que puedes poner camicrán sensor por ejemplo un 4, 6, 3 pues tienes que usar las dos señales pero ella tiene la cobre que está aquí solamente tiene dos salidas de bobina y dos de inyección así que con eso aunque el código corre full secuencial tus salidas no van para ser full secuencial así que con una cobre tienes que correrlo semi secuencial pero por lo menos el código va a entender el motor completamente va a hacer su fase completa y pues corre full secuencial lo que pasa es que con la salida que tiene solamente puedes hacer semi secuencial si corres un motor dos cilindros o un cilindro si lo puedes correr secuencial porque entonces como tienes dos si es un dos cilindro pues pones un inyector a cada uno una bobina a cada uno y el motor corre secuencial todas tienen soporte de motores off fire que es que no disparan en la secuencia normal si es un cuatro cilindro pues cada 180 grados hay algunos que disparan en diferentes sitios especialmente en las motoras todo eso puedes configurar cuando dispara cada cilindro para que si es un motor off fire corra en modo off fire todos pueden correr bobinas inteligentes tienen sus salidas lógicas de 5 voltios para controlar una bobina y nosotros tenemos igniters que muchas compañías le tienen diferentes nombres a los igniters que si spark pro haltec tiene unos igpt y pues todas sus salidas son lógicas o sea funcionan igual que cualquier otra salida de bobina con las mismas restricciones que cualquier otra programable que si tiene una bobina bruta necesita un igniter si necesita una bobina inteligente lo corre el director de la computadora esta que está aquí que vuelve siendo la copper tiene two step la entrada de two step y por ende todas las computadoras tienen entrada de two step y el two step corta variable antes de llegar al limitador y tiene un corte duro cuando llega al limitador puedes cambiar el tiempo antes de llegar al limitador puedes cambiarlo palatinamente puedes cambiarlo de cantazo puedes variar por cuanto tiempo ella esta cortando puedes hacer todo tipo de control del tipo de corte que hace la alfa en su two step y esto es desde la cobre hasta la platino todas las plug and play todas tienen two step si nos vamos a la bronce que está aquí ya deje la copper atrás esta tiene seis salidas de inyector y cuatro salidas de bobina que se pueden intercambiar entre ellas como les dicen las diez salidas como le llama Filtek y tiene control total así que tiene hasta diez salidas de ground pero pues típicamente se usan cuatro salidas de inyección cuatro salidas de bobina y dos salidas adicionales para controlar otras cosas y pues tiene cambox tiene two step tiene flex fuel tienes todo eso aquí esta tiene un condicionador de sensores VR para el cigüeñal en una entrada y después la otra entrada tiene que ser hall o ya condicionada esta no tiene la cobre no tiene ningún condicionador integrado si tú tienes un sensor VR necesita un condicionador externo cuando vamos a la silver que no está aquí ya la silver en adelante pues son están todavía en fase de diseño y producción la silver tiene es casi lo mismo que la bronze pero tiene el whiteband integrado o sea tú puedes coger un sensor whiteband que tengo aquí miren lo que es bonito puedes coger este sensor whiteband y conectarlo directo a la alfa la alfa no tienes que poner un reloj no tienes que poner nada tú conectas el whiteband directo a la alfa y ya la alfa va a calcular la mezcla y ve la mezcla y puedes tuner con eso y puedes hacer corrección puedes hacer todo de la silver en adelante todas tienen whiteband integrado lo que cambia grande después de la silver a la gold es que la gold tiene varias salidas más porque tiene otro conector más tiene para controlar cuatro palos variables todas tienen el código para controlar palos variables pero siempre tienes que estar atento a la salida en la gold ella está diseñada para que corras un motor cuatro palos variables con hasta dos troteles electrónicos tiene dos controladores de otro electrónico integrado y dos whitebands integrados así que si tienes un motor V6 V8 puedes ponerle los dos whitebands uno a cada banco como se supone y controlarlo completamente eso es la gold la platino pues tiene hasta cuatro troteles electrónicos tiene dos whitebands integrados y tiene muchísimas salidas y entradas más para hacer muchos más features que ya les he dicho pero pues obviamente con más salidas pues puedes hacer más cosas otra cosa importante la silver en adelante silver gold y platino tienen para leer knock sensor y pues las plug and play si tu carro tiene un knock sensor de fábrica las plug and play leen el knock sensor y las alpha EQ leen el knock sensor y lo pueden usar para corregir el timing para que te enseñe si ella piensa que está pistoneando por lo menos ves el ruido y puedes determinar tú si está pistoneando o no y pues eso de la silver en adelante y pues todas las plug and play que tenga el carro knock sensor de fábrica puedes usar el knock sensor otro feature bastante chévere todas las alpha tienen para tú poder controlar el aire acondicionado compensaciones de baja con el aire acondicionado con el power steering con todas esas cuestiones que hay que compensar para controlar la baja bien todas tienen control de válvula de baja PWM no stepper si tu carro tiene un stepper de fábrica la plug and play tiene provisiones para controlarlo pero te queda tunear el stepper a ti si el carro es trotero electrónico pues tienen controlador de trotero electrónico y con eso controla la baja y puedes hacer traction control todas esas cosas hasta la copper de nuevo la copper aquí tiene traction control lo que pasa es que de nuevo las entradas son bien pocas y tienes que poner 2G switch sensor para hacer eso para tú calcular la diferencia entre las dos velocidades de la goma mientras más entradas tiene pues más chances tiene de tener suficiente para conectar los speed sensor y poder hacer el traction control que tienes una tabla que tú puedes escoger que si estás latinando tanto pues quítame tanto de timing quítame tanto de throttle todas las alfas tienen sus drivers de inyector que pueden controlar inyectores high o sea alta impedancia que quiere decir que la resistencia del inyector sea por lo menos de 6 ohm y ohm y si tienes inyector low tienes que poner una resistencia o usar un driver externo que es lo que hacen muchas computadoras para poder poner inyectores low pero pues obviamente con la cantidad de cada salida de la alfa puede controlar mínimo 4 inyectores así que con esta que es la cobre tú puedes correr un V8 que tenga un distribuidor poniéndole 4 inyectores a una salida 4 inyectores a otra salida y pues el distribuidor con un igniter a la salida de bobina pero obviamente pues mientras más grande y poderosa sea la alfa pues quizás puedes correr los individuales secuencial pero tiene que ser high y pues mientras más salida puedes hacer Wasted Spark puedes hacer chispa directa secuencial todo depende pues en los modelos pero todas esas capacidades todas las alfas usan el mismo código y el procesador por lo menos es en mano así que en cuestión de features nosotros no te decimos ah como esa es la barata no puedes controlar más de un palo variable a mi no me importa si tu quieres controlar 4 palos variables con la copper lo que pasa es que la copper tiene 2 salidas de inyector y no creo que te den 2 salidas de inyector para mover 4 palos variables y 4 inyectores porque tienes 2 y son 8 salidas que me pediste pero pues ajá en cuestión de código ella no te va a decir no yo soy la copper yo no puedo hacer eso no ninguna alfa hace eso ella lo trata y si tus entradas no van pues no lo vas a poder hacer todas las alfas tienen el mismo código todas reciben los updates a la vez no porque tienes la copper vas a tener un update más viejo que la platino si hacemos un algoritmo nuevo de 2 step en la platino pues se va a aplicar en la copper porque es el mismo sistema operativo si mejoramos tú ves diantra ese carro tiene la platino mira ese 2 step que brutal pues pregúntale si él tiene el update más reciente porque si él tiene el update más reciente y tú no pues le das update mira la tuya y ya tiene el mismo 2 step que la platino todo el código se comparte entre todas ellas la 2chan y la 4chan la 2chan es más como si fuera una silver la 4chan es más como si fuera una gold ellas prontamente pues se van a seguir vendiendo porque la gente todavía las quiere pero pues ya en cuestión de hardware no vas a ver nuevos features de hardware en esa porque ya pues está establecido la 4chan tiene 6 canales de bobina 6 de inyección 2chan tiene 4 y 4 la 4chan tiene entrada en noxensor tiene trotero electrónico tiene para doble hasta 4 palos variables si te dan las salidas como había dicho y pues todavía las puedes conseguir si las quieres velate bien que maybe cuando salga este video están en especial maybe van a estar en especial permanentemente ya que viene una línea nueva uno nunca sabe pero si hago este video para que entiendan las diferencias entre todas las alfas los features que tienen porque no siempre voy a escribir en el website mira este feature y este feature mírate este video en este video te estoy diciendo todo lo que todas las alfas pueden hacer así que si quieres una de las alfas de este video dale para atrás y mira a ver que yo hablé de todas las alfas aquí y pues como siempre mi gente gracias por atendernos gracias por ver los videos acuérdate de darle a subscribe acuérdate de suscribirte si quieres ver más videos como este acuérdate de darle like te gustó te gusta lo que viene en las alfas te gusta todo lo que hacen comenta algún feature que estés buscando y pues dale share si tienes un pana que te está preguntando que puede hacer la alfa eco envíale este video y pues gracias a toda la gente que me ve todos mis panas de latinoamérica seguimos montándole encima a todo lo que nos aparezca le ponemos una alfa si tú quieres una alfa nos deja saber nos escribe que tenemos más y más esperamos ya mismo tenerles videos que no sea solamente yo que vengan de afuera para que veas como las alfas funcionan afuera de puerto rico también y pues gracias mi gente nos vemos después que nos vemos en la próxima